Entre estas imágenes de videoaficionado del momento del seísmo y esta otra, ha pasado una semana. Hadisha Abaco, una habitante de Amismis, camina y muestra a las cámaras cómo se encuentra esta ciudad situada al pie del alto Atlas Marroquí, prácticamente destruida, reducida a escombros y con las viviendas rotas. Hadisha nos cuenta que todo su objetivo a estas alturas es volver a casa y no vivir en la calle. Lo cierto es que en una semana poco hemos avanzado. Hace tan solo cinco días, Amismis era un ir y venir de heridos y rescatados. Ahora eso se ha detenido, aunque la ayuda sigue siendo escasa. En Imi, en Tala, una localidad donde 80 viviendas fueron sepultadas por una ladera de una montaña, siguen los trabajos sin avances significativos. En Tagadirt, otra pequeña población del alto Atlas, Abrahim nos dice que se siente miserable, no tienen electricidad desde el seísmo y viven en lo que queda de su casa, sin tiendas suficientes para dormir. Lo peor en estos enclaves es que se encuentran a bastante altura y el temor de la población es que llegue el invierno, que suele ser extremo. Por eso, ahora mismo, el objetivo de las autoridades es realojar a los que están a la intemperie. En los últimos días, el rey ha anunciado un plan de reconstrucción. Además, el gobierno marroquí ya se ha abierto a la ayuda de las Naciones Unidas. Recordemos que Rabat solo aceptó de inicio la ayuda de cuatro países, entre ellos España, rechazando la colaboración de Francia.